Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con Alistar Jundula, es un arranque, vamos a ver que tal se nos da Estoy jugando con Eternum, está smurfeando Ser el Twitch, puto Twitch Ya ves, en la hostia Y pues eso, os dejaré en la descripción el canal, vale, de mi colega Y bueno, vamos a irnos comprando cositas Si, hombre, la verdad que no había visto nunca esa skin, tío, de Twitch, mira, mira el ojo, tío Está bastante chula, de verdad No está mal Pero que tiene incluso pelo, tío Es divertida Esta no era la que se conseguía Creo que es Legacy, esa Es la que se conseguía metiendo gente en el LoL Esta es la medieval, creo, la que dices Si, ¿no? Sí, es la medieval, de verdad Pero sí, esta es jefaza, así que no es esa La medieval tiene una armadura No es tan mal No, pero tampoco es muy guapa, o sea, dentro del juego cambia bastante La he visto alguna vez y no Pasa un topito No, Ben, más que sí O sea, lo hace que le haga como de topito Claro que sí, está bien Más que nada Porque las simples skins que nunca se ven en el juego suelen retar bastante a mí, al menos ¿Qué más? Tú mira lo que ha dicho el Tendamer Mmm... Bueno, ya empezamos Bueno, pero creo que lo ha dicho de coña, porque ha dicho lo de Ben Ya, pero joder Menuda mierda de sarcasmo, ironía, lo que coño es esa Fuck Puta, dale O sea, gracias, tío Y el tío ha tanqueado... Yo que quería tanquearlo, porque como smiteo, ¿sabes? Me devuelve la vida Y el tío ha tanqueado medio hit, tío Media vida, quería Dejare, tío Que se lo moja A mí me da igual, bro Pero bueno Tío, puta, sí, vi con las mierdas estas que a la botan y no quitarme una mierda, pelado ¿Verdad que no? Y otro es real ¿Por qué siempre que juego en el instable sale un es real, tío? No sé Es real es de estos campeones en bot que no me gusta, tío Buena, coño, buena Ya, es que es real... Bueno La cuestión es que si no vas bien en es real en línea Justo Se jode Se jode No, pero bueno, así no me gusta Porque es que con el instable me gusta a veces jugar un poquito más a la vez Y sí que voy tal o de otra manera Y es que con el real es que es aburrido esto de coj*** Sí Bueno, he empezado a jugar un poquito Ya, pues estoy viendo que con ese ítem me va mejor que con el otro, tío ¿Sí? Pues ya, pues ya está, tío Sí Porque hace tiempo que también lo jugaba el Twitch, jungla Y me cogía el talismán, no el... Claro No el machete Pero es que no sé, no sé por qué coño lo hacía Así que seguía haciéndolo, pero... Perdía mucha vida, ¿sabes? Claro, es que... Claro, pienso que con el machete palmea mucho más rápido Porque con el otro te generas vida Pero con este tío Quita más daño a los monstruos Ya, gordo Me va a intentar echar la cul, imagino ¿No? Vale, bien Bien, coño, bien Chicos, si estáis en ranked y tal Si alguien en línea hace kill y eso Poned un buen job y más en el nivel Así animáis un poco Buena actitud ahí Ay, es que es eso, tío Pasan las leyes, pero bueno A reportarle, tío Me cago en tu puta madre No lo sé, sí Madre mía Madre mía El leyesing, como se vuelva a fedar el leyesing, tío No, no No, esperemos que no La cuestión es que si es malo me da igual, ¿sabes? Me la pela mucho, pero que... Como se haga de como el de antes, ¿sabes? Es jodido, es jodido Porque el Twitch es muy débil, ¿eh? Contra... Reja, a ti te hace un contrabesciante En tu Twitch Te mete la E Ya está, una media invisible Pero bueno, bueno, que yo estoy... Que... Que seguro que él... Nada, tampoco, pero... A ver... Está en mid, fíjate el pavo Bien, pillo ya las dos Y 10 de orito Si hacéis el combo con la lista y tenéis bandido Después de hacer el combo y tal Darle un básico siempre Así os salís 10 de orito Además os da tiempo porque al meter la Q Que es medio astunea Durante un ratín Así... Pah Metes un guantazo que es algo muy gracioso Que es una... Pfff Y ya está Y además casi ni te tocan Y te salen de oro Y te salen de oro Aunque el quillipollete es lo que quieras que no A lo mejor en línea te vas con un trita más de oro Que joder No, no, si tanto, es casi una poción, tío, no jodas El rank es eso, siendo rank cualquier quillipollet de esta salida Mira, mira, una kill que le das al principio Y te hace aquí dos hijos Este en latín Puto Twitch Ahora abajo, eh, que están pusheados Lo estoy viendo Si Tienen War, ¿lo sabes? Eh... Lo tendrá Por cojones Llevan pusheados un rato Vale, a ver, voy a... No, me han visto, me han visto Han puesto War aquí Sí, en Riga, además Lo han puesto muy adelantado Vale, coño, joder Ese Trynda Bien, me encantan estas rankers, tío Vale, no es por ir de tal Pero siempre Carrilea O bien este O bien... yo Bueno, los dos Mejor penetramos mucho y eso Y... tío, no sé Últimamente el ranker no... no hay ni carrileaba, tío Ya, como... Llevamos unas partidillas Ya... Bueno, a ver, que también voy 2-0, eh No te... no te rayes Y básico, 10 de oro Ricos, 10 de oro Vaya, real No te... ¿Por qué se motiva a la gente? Carrilea Tío ¿Por qué se motiva a la gente? Tío Ahora, ahora intentaré bajar Porque estoy ayudando al resto de líneas ahora mismo Sí, no, no, sí A ver No vamos mal Eh... va farmando Que no se parece, es real Es real Farnar y ponen en torre Es fácil Tienes más cubos y tal Tienes básicos y cubos Y la cubo que es cada 3 segundos, no? Más o menos No ¿La de Lee Sin? No, 5 No, la de... real Ah, 4 y algo Pero... Es fácil Hostia, mira el trend Lo está liberando, tío Jajaja No, va a morir, va a morir Otro good job ahí Mira, pero esta vez con webplay Uy, no Que me repita en el real No puedo escribir, eh Verdad, es verdad Me han dado cojones Que el único campeón que tenga en el M3 Y así que sea Solaca, tío Es que me hace gracia Joder Está rota la jodiana Puta madre Pero ahora suena hasta mejor, eh Sí, ya lo sé Es más, es el personaje con más buen raid ahora en Q Sí En general En general No solo en support, sino O al menos lo miré antes Y era Santero primero Joder Escucha, voy a entrar directo, eh No Espérate, espérate, espérate Bueno Déjame un poquillo de tiempo para que pueda llegar yo Hay que llegar a Santero Hay que llegar a Santero Hazme focus a Solaca Vale más la pela Buah, puto silencio, eh Bueno, pues la otra Bueno, pues nada Placer Bueno Puta madre Es sorry, tío Creí que estaba más cerca, la verdad Miré el minimapa y te vi en torre Eh, no, me pillo la otra Sí, o sea, tú tienes que hacer Cuando Twitch anda, tienes que hacer como que no ha pasado nada Y de repente No, no, si lo sé, si lo sé Claro, te pones tú a su lado La acaricias el hombro Cuando yo te he posicionado, exacto Claro, la acaricias el hombro y yo luego ya Hmm Pero como yo tengo el comb y tal Digo, yo creo que le da tiempo de eso A posicionar así y todo Bueno Para la próxima Uy, 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 arriba Tengo que ir a intervenir No, ha ido al leasing Vale, vale, vale Claro, no, por eso es mi margen ya Que es un trindale a 4-3 Que... Tivea en torre Pues normal Vale, vale Vamos a pulsar a esto, pulsar a esto ¿Quieres hacer dragón? Bueno Si, si, vamos a dragón Es que no tengo más No tengo vida, eh Bueno, tengo la mitad de vida Pero Vale, hace tiros Hace tiros a base Intenta pusearla, venga Oh, mira, mira Que yo la vino a esa torre Así lo pidan Que boca quesito por mí, ¿no? Uff Uff, ese hombro Bueno, le ha hecho la patada con el combo Nada, podía hacer nada el pobre Ya Una vez leasing tiene nivel 6 Y tiene el combo listo A nivel 6 mismo Te hace... Te hace muchísimo daño O sea... Ya Está muy bien Escala bien al principio Pero luego ya no Luego pierde mucho Pero mucho Es ese bot, eh Bueno, a menos que te la hagas fula de esas ¿Te vienes? Sí, claro Hay un ping abajo Mal rollo Mal rollo, tío Entraré por línea Pero si quieres entrar por línea Claro, por ello Es, es, es Es que es lo que tienes, tío Me cago en su... Me ha guardado aquí, tío Ahora Se la huel, eh Se la huel, eh Se la huel de la mezcla No, eh... El real os ha ido Yo no lo veo ya, eh Pero bueno No, el real os ha ido Pues se va a ir ¿Qué haces? El real, vete, vete ¿Qué haces? ¿Estás perdiendo? Ya has perdido más el tiempo Ojo, has perdido más el tiempo Ahora Estaría en el base Ya, comprando y tal Estaría viniendo Hay un guard aquí, eh No sé cuándo lo han colocado Pero parece que justo ahora Sí, no a la idea Estoy bajando Me aguanto a hacer que este guard Cago una lista Hacen una lista Y sé que la lista Le he encontrado ¿Quitas tu guard Y paso? Bueno, lo que te veo Lo que te veo Sí, tío Ah... Perfecto No, qué asco tan, loco Bueno, me lo farmeo yo esto, vale Sí, sí, hombre A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver Me gustaría baquear Porque es que tengo 1500 Y ahora no la pude baquear Es que reconozco en G No tengo cuidado, cabrón El tío va a ir a P Alerta ¿Lol? ¿Ri? No lo sé, tío ¿Ya empezamos, tío? Ya ves ¿Qué coña va a hacer una de carry? A ver No sé con eso los mocos Bueno, suerte que estoy yo ¿Sabes lo que te quería decir? Ya, sí Al menos eres tú también Haces tú la función de la DC y ya está A ver No se puede pondró Duns No se puede Toma, tío, si es que la alquencia de la QDC es acojunente, loco. Espérate, espérate. Vale, vale. Va, la ulti de ese. Vale, ya está. Ya está, ya está. Me ha metido el exhaust, por cierto. Creo que no tenías... Sabía que no tenía flash y por eso he hecho el flash lentamente. He hecho, para no cagarla. Voy a hacer flash W rápido y Q. Pero a lo mejor la cago y digo, mira, como no tiene flash, yo hago mi flash... Uff, el mid, el mid, espera, 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 espera. Bueno. Empiezalo, empiezalo. O a lo mejor podemos esperar. Míralo. Mira, mira. No, 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 no empiezo, no empiezo. Mira, ya, ya. ¡No! ¿Pero qué haces? Le ha dado el real, tío, con la Q. Joder. Además es que el dragón se habrá girado. Sabrán que... Bueno, con suerte a lo mejor tiene edición otra vez, a mirar. No, tendré que guardar. Puta real, tío. Vamos, vamos, sí. Aquí el real, la P, tu, el mod. Vamos. Sácalo, sácalo, que no pueda tener la Q. Sí. ¿Qué de aquí? ¿Qué de aquí haces? ¿Qué de aquí haces? ¿Cómo se gira y deja el Q? Bueno, no tiene Q. Nada, si veo... Yo me quedo aquí. Si veo que... Puta, postias. En serio. Oh, por favor. Se quedó a 20 o a 30. No lo vi bien. No pasa nada. Hijo de puta. No, lástima. Bueno, tío, es real, pero... ¿Por qué se mete por ahí? No, tío, arregla, no. Arregla, P, tío. Arregla, P, O, P. Joder. Vamos. Buah, tío. Puta vida, tío. Buena, tío. Sí, ya ves. No, 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 no. ¿Lol? No, él te apareció por detrás. No, no, no. ¿Qué coño? No. Eh, no lo has visto. Joder. No, tío. Dame, tener que guardar la W. Porque el I.S.I. me ha dejado de golpear. Seguiría ahí. Oh, venga, tío. Sí, la ultima. Y más cura, y más cura, tío. Y no para de curarse. Que asustada. Madre, verdad. Estoy haciendo que no venga. Ya ves. Buah, aguanta. Oye, pues la ultima doble la podía haber echado mi cohesa mejor. A ver, yo, o sea, te explico. Si llegaba a la torre, los minions me divearaban. Claro, claro. No, 100%. Y si no, me mataban los minions. No, claro. Es más, ha habido un momento que ha sido una de ya van a divear, que ha sido cuando te ha matado Sivir. Ahí llega a tirar la ulti de Gunplan y algo más. Estás a la frente. Porque si va a Metaful, porque te queda un básico. Bueno, la botada ha sido la ulti de la Soraka. No, no, sí, guau. También he filial un poco, porque aparte a Lissian. Pero en el que dije, bueno, me quito algo de daño. Bueno, no, no, sí, no, no, no. Pero el fail, que me dijiste tú lo de... Oh, te apanece yo a Erreal para la espalda. No, es que la cago, es Erreal. ¿Qué hijo? Hostia, es Erreal hijo. No, es muy malo esta Erreal, es muy malo, es muy malo. Encima P, ¿sabes? Nada, es feo. ¿Ves? Mira, como está haciendo ahora Lissian, pues imagínate que yo soy Erreal. Hostia. Puto bodyblo. Bueno, perfecto, coño. Bueno, pobre Tini, ha venido para nada. Nah, pues tiramos torre entonces, ¿no? Ya que no está dragón, hombre, agástate. Bueno, bueno, si roba el rey. Una puta de la que nos lo hayan quitado, tío. Ya, tío, nada, no pasa nada, tío, otra vez. Yo cuando había un juego un lado, no me pasa nada. Es que con Lissian, yo creo que lo mejor el campeón junto a saco para robar dragones. Bueno, no, no, si se queda nada, verás. Con Twitch o con los campeones que tienen daño así, lo que se suele hacer es, tenía seis marcas. Le tiré la A y el smite a la vez. Claro, el daño del smite lo sabes, pero el del... Claro, para hacer a lo mejor 700 más el plus. Claro, y se ha quedado a 30 o algo así de vida y bueno. Lo que pasa, voy a quitarle el puto bar de aquí que debe llevar a baño, tío. Voy a mid. Vale, solo acá, espera. Sí, tiene un pin, solo acá, no lo pondrá. Ah, que está mid de arriba. Muy interesante. Vale, pues van todos, ¿eh? Voy a intentar posar brajes en la lista. Ya que estoy aquí. Vale, hasta aquí. Tío, está en la zona como... Es que yo estoy haciendo nada, tío. Qué básico, qué asco. Te haré a la pit, me caen la puta de oro. Vale, esto está guardado, pero no es con pinta, así que... Sí, yo que tú me iría, yo que tú me iría, yo que tú me iría. Sí, no, 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 por favor, sí, es mala ropa. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Tío, que haré a la pit, y el bot. Nacho, ¿por qué no estoy dando estos putos trolls, tío? ¿No se han ganado tóxicos o...? Claro, y lo jodido, lo más jodido de todo es que estás jugando ya en... O sea, esta cuenta la tengo en el dos altos. A ver, soy oro uno y en el dos platina y tal, y tal, y tres, oye, ¿por qué? Mirad, eres el único oro de la partida, y el de cerraria solo tres, ¿sabes? Vale, te das más mal el cabrón. Perdón, 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 platina tres. Ah, vale, cabrón. O sea... Es malo el cojones, ¿no? Bueno, no es que sea más bueno, no te doy. Es en serio, cuando suba la partida... No, eso no es así, se va a ir para atrás, ¿eh? Ahí está, esa última. Ruti arreglan ahí. Qué asco, tío. La vida que me han quitado sin... ...no hacer nada, ¿sabes? No. Yo sé que va a solo dos, ¿no? Sí. La Soraka también tiene bastante grande con la partida. Bueno, se pone ahí a tirar Qs, tío. Voy a farmar un poco, a ver si... Bueno, no, se van a quitar, se van a quitar. Creo que eso no lo que ha salido. Ahora voy, vale. No es pisa la línea. Dios, esa Qs, te hemos visto. Te he visto. Es real, tío. ¿Me quieres dejar? Ahí. Mira, está Lee Sin, Lee Sin, Lee Sin. Vale. What? Yo aviso a real que luego a la gente se le pira a FIFA. Dice, no está mi supo. Yo aviso que no voy a estar. Oa, defensivo a real, que a lo mejor te van. Me hace un poco raro a mi entidad, porque es que no. Hostia, a lo mejor sí que están en el alto. No tengo, qué puta, no tengo guardia. Pero se... Estoy yendo, eh, aún así. Lo que pasa es que si las pillamos ahora... Mira, mira. What? No! What? Bien, ¿no? Bien, bien. Ah, tío. Intenté hacerlo en combo. Y no sé por qué no salió. Hay un ping aquí, voy a quitarlo. Me parece que no ha llegado un medidor. Que era rotético. A ver... Está en bot. Mira, mira, mira el bot. Mira el bot. Dios, el bot, chaval. No, 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 hija de puta. No! Es que, tío, es real. Es que... O sea, ahora ha visto hacer a FAQ en alguno de estos, tío. Ha dicho, ah, mira. Super guay. Super modón. 2015. Han visto que hayas desfasado. Puto, tenía que hacer ahí, invulnerable. Doble guay. Mira, bueno. Vale, estoy lleno, eh. Vale, ahora. Venga, no, en plan... Mira, sí, por aquí, eh. Mira, 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 mira el mío. Mira el mío. Guay, tío. Dale, dale, dale. Ayúdame. ¡Oh! Flashé por el este porque dije... Yo creo que si le pongo el... Pum, 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 pum. Y es que no puedo ayudarte, loco, o sea... No, no, olvídate, olvídate con esa vida. No, aún así ha sido un plan, tío. A ver, es que... A ver, es real AP está bien si das Qs. Si no das Qs es useless. Y es que no da... No da una Q, cabrón. Vale. Bueno, bueno. Porque nadie piensa nunca... A lo mejor Twitch se da la vuelta. Bueno, bueno. No sé. Bueno, mira, al menos Trinda está haciendo lo que te traiga a hacer. Flip push, etc. Mira, mira, Lizzyn, te sigue buscando. Esa me tiene hierba, sigue buscándote tú. Pobrecillo, tío. Sí, mira, mira, esto lo sabías con Twitch, mírame. Mira. A ver, sí. ¿Te puedes hacer invisible mientras lo hackear? Claro. Ah, no, no. Yo creo que se quitaba. Tardeo. Bueno. Si lo haces bien, se puede. Eso es cierto. Voy a guardar, tío. Tío, ¿por qué Erreal no venía a...? Va a mid, estaba en plan en mid, y va Erreal a mid en vez de farmearse bot, que había una oleada, tío. Ya lo hago yo. No sé. Esto es muy raro. No, Erreal no. Me coja, tío. No, me venía tan loco. Me gustaría guardar, pero es que no. No, no, no. No, no, no. Bueno, tendré que limpiar, Erganto. Corre, 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 corre. Dios, 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 Dios. Corre, corre, andista, corre. ¡Hostias! ¡Hostias! Justo 800 me han pillado los cabrón. Vale, vale, vale. Qué asco, Dante. Los aprovecháis aquí cuando... ¡Coso! ¡Chaval, baiteo! Estaba todo calculado, chavales. No lo harás que no. Pues se la llevó muy antes, pero la tenía al número 3, no al 2, ¿sabes? Ha sido una... Y no me di cuenta, hasta dentro de un rato, tío. Ya digo, ya digo, ataca un poco lento, ¿sabes? Después de los básicos, para... Bueno, así, hostias. Ha sido justo ahí, perfecto. Encima, lo mejor es que has tirado ulti. Y ha sido una W, y he metido ahí donde tenía que estar. Se ha muerto de repente, tío. Gracias. ¿Está amiga tan gritando, loco? Sí, sí, la lo he escuchado, tío. Eh, un momento. Ah, una patita, eh. Ok. Ahora vengo. Vale, te voy a bajar un poco la multitud. Vale, a ver, eh... Son... AD, AD, AP, no, ni, nada. Nada y... La tía quería que le abriese el armario, ¿sabes? La verdad. Madre mía, ¿cómo se la sabe? Le abrí el armario y la tía ha sudado de mí y se ha ido ahora. O sea, ahora no, ahora no quiero. Es que me cago en los gatos, tío. Bueno, bueno. Yo tengo un gatito también. Tengo un chiquitito. Vale, mira, mira. Ya está, ari, ari, ari. Tengo que posicionarme. Buah, lo que más... Uf, me digas a mí, chaval, y me bajaba la mitad de la vida que me falta. Oche. Si, es ahí. Papá Fiora, eh, por ahí. Está yendo a Trindade. Estamos yendo a Trindade. Vale, bien. Vamos. Voy, 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 voy por ahí, voy por ahí, voy por ahí. Vamos, 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 vamos. Ay, por favor. No puedo meterte más cosas, tío. Estaba, estaba stun. Voy a sacar la... Vale, bien, intento. Vale, vale. Al menos es wall, se me gusta. Más turno, vale. Me traen a que pillar la good silver. Más turneado porque... Bueno, pues no lo sé. Más turneado. O sea, normalmente es turneado cuando... Cuando le tiras el cc. Ah, claro, le paraste el cc tú, ¿no? Me tiraste la Q o algo y te lo paró. Por eso, por eso. Vale, vale. Mala suerte. Es más, pero es raro porque lo tiró, pero lo tiró por tirar. Porque a mí no me había visto. Es más, he entrado. Bueno, es real. Dios mío, es real. Ahora estáis jodidos los dos, tío, por su culpa. Es flash, vale. Muérete, muérete. Vale, vale. Ya, ya, no sé, no sé. Digo, estás tú de una amenaza a cua ahora. Es real, vete, vete. Loco, vete, vete. Como te pilla ahora, mancha, es que te riquito. Vale, vámonos. En plan igual, chaval. Es que es eso, una de cabrón, eh. Gasto flash y todo. Vale, que no te mate. Ya lo es. Maravill. Lo bueno es que eso mucho, es que si alguien da un K-P, porque bueno, se la tengo. Vale, se va a pillar. La Soraka la voy a matar yo, porque esa tía mejor que esté muerta. Sí, pillate de los dos arcos, el de heridas graves. Sí. La arma contra R y contra Blue Shintech puede venir bastante bien. Y así, a ver, reduces curaciones 5 segundos, ni quiera que no, tío. Y más con tu ulti, es que hace muy buen combo con tu ulti. Bueno, como das a varios, ya le fijas iría a lanzar a todos. Sí, y con el run, eh, con el... Claro, el run, eh. Con el run, eh. Con el run, el run, el run, sí. Tanto nombre, tío. Ay, me ha pillado. No, 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 no. Le he puesto la jugueta, chico, no. No, 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 no. Dios. Por favor. Loco. No, 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 loco. No, pero, what? Mierda, se me ha ido ahí. Bueno, se los ha ido a todos. No sé por qué se han metido. My bad, my bad, loco. Me pillo ahí sin querer la pava, ¿sabes? No es mala estar ahí tampoco, eh. Tira buenos corazoncitos. Ah, pero lo gracioso es que no sé cómo... O sea, a mí me lo han tirado casi todos, ¿sabes? Durante ese tiempo. Pero bueno. Pero es que es eso, se hace kill solo con un corazón. Como te mete el corazón, ya es una de... Aunque te den básicos, pues ya... Bueno, tengo casi el... Es que tío, es real AP, tío. Vale, es que AP, vamos. Uuuh, buena, buen movimiento, tío. Bueno, loco. Es eso, posicionarte bien y aprovechar el baiter. Muy bueno, loco. Vale, dragón en 1.47, eh. Ok. Enhorvo al plan, sí. Sí, porque como sea por ti, es real... 1.58, hijo de puta. Tío, yo que sé, al menos que real se pille el guantelete o algo, tío. Yo que sé, al menos. Es que no hace nada, tío. Al menos si te hago una... Tira, es que tú es que tono. Sí, 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 está aquí, está aquí, es lo mismo. Oh. Voy, eh. No, hijo de puta. Ya se lo he intentado hacer. Pues vegas, hostias. Tío, sí, 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 sí. Básico. Está muerto, está muerto, está muerto. Bien, perfecto. Buena. Mira, solo acá, tío. Qué pena, porque... Oh, bien. Coño, por fin hace algo aquí. Nuestra reina es la P. Hostia puta, loco. Mira, mira esta. Otra vez, hija de puta. Vale, voy a dejar de tirar la Q. Está atento a esta fiel. Así que... Me estoy cogiendo los minions para que... Pueda sentar a la Q. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, vamos. Vamos. Me encanta el quitar stuns, tío. Claro, me ha metido el corazón y ha sido una de... Mira, mira, he pillado tal. Y me lo he quitado. Una de bien. Ahora te voy con BT. No es. Ya. Ok. Yo diría irnos, porque se me todo sigue. Están todos, están todos. Ya podemos correr. Mira, abajo hay los pavos. Hostia, mira, Trina. ¿Qué hace Trina? Dragón, tío, dragón. Sale ya, eh. Y es... Eh, de la nube. A ti te viene de puta, a ver. Bueno, hay un puto con él. Un puto con él. Vale, al menos si pilla a Fiora, la matáis, ¿no? ¡Qué puta! Vamos, ahora que vamos, ahora que. Vamos, vamos. Vamos a esa ulti que me quita un huevo. ¡Waah, venga, chaval! ¿Has visto cómo se ha quedado a Fiora, tío? Sí, tío. ¡Aaah, qué pena, tío! O sea, es segundo de Cloud, por favor. Me encantan esos dragones con Twitch, tío. Te lo juro. Sí, es que... Son... Son... Mientras que flipas, tío. Es que entre dragones tienen cinco, eh. ¡Waah, tío! ¡Tupu! Y los dragones de nube, que encima llevamos a no... No, dos. Llevamos dos, tío, encima. Vamos, dos, nada. Te quiero ver correr ahora, tío. Ya vas a ver. Vamos a pillar un pink. Ya sabéis, chicos, siempre que podáis un pink. De igual a la línea que seáis. ¡Ja, ja, ja! ¡Mare mía! ¡Let's go parando! Bueno, yo antes tiraría el mid, pero bueno. Sí, es que es el inibi. Es el inibi. O sea, que tampoco tienen mucha wave clear, ellos. Y mucho sustain, así que a lo mejor sí que es mejor optar por ir aquí. Vale, te voy a quitar aquí igual si quieres, si haces un... ¡Hostias, mira! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Joder, puta! ¡Zorra! No, digo, a lo mejor como flashe. Es que, si no lo hacemos, vale, Trinidad está un poco... Puff, yo la pilla con el corazón, a ver, a ver, a ver. Te he puesto a poner el Lester. Vamos. Nada, es que la ulti... Es que la ulti de Lee Sin, la puta que tiene, no que te aparte ni nada, sino que te mantiene en el aire bastante rato con la tontería. Ya, tío. Tío, a realidad falla todo, tío, falla la WDW, creo que también la puma. Eh, L3 no es bueno, ya se sabe. Es que... ¿Por qué no hay da... Que al menos da básicos, tío, y ya revienta. Bien, bien. Ah, pero mira, el agujero que está haciendo arriba. ¡Joder, puto Trinidad, chaval! Es que es lo que tiene que hacer. Ya ves. Ya tengo el Pulse Silver, por cierto. Ya me podré quitar la ulti de Lee Sin, por ejemplo. Ah, bien. Es más, si juegáis con Trinidad y tal, intentad hacer siempre ese Pulse y tal, porque en el teamfight no es que sea muy bueno Trinidad y tal. En un 1 contra 1 y tal es la hostia, pero en el teamfight es un poco bien. Es mejor ir rompiendo cosas. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Se le ha ido la ulti? Sí, se le ha ido un poco, ¿no? Pero nada, un poco, ¿eh? Ya, tenía la ulti. Ha sido una... No, no lo sé, pero es que se ha tirado a la locura el po. No, ha sido eso. Sí va a tirar y de ulti, pero creo que la hora pillé con el corazón justo y no la ha dejado tirar. No, 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 estaba muerto. Vale, ya estaba. Ha parado el daño. No se hace como que no vea nadie. Tú espera, tú espera. La mato yo, la mato yo. No, tío, no existe. Y 10 de oro. ¿Ves, tío? El 10 de oro, chaval. Puto bandido, ¿cuánto llevo? Mierda, se va a quitar. Bueno. Hay que ir a explorar, ¿sabes? En plan línea recta, a ver que sabe que te encuentro. Mira, la Soraka. Vente, vente. Usamos esto, pusamos en un momento. Sí, tío. Vengo guardeando. Cuidado que... Mira, el de sinvia. Venga, ya, me cago en... Viene el de sinvia. Hostia, se estaría ahí. Me voy a guardar lo W por... Ahí está. Lo quito. Me pongo delante. A ver si falla cruz. Vale. Tengo la coraza, ¿eh? Ay, hija de puta. Creí que iba a ir a por... Ah... Ah... A mí me que me mate, veo. Oh, mal flash, mal flash de mi parte. Muy mal flash. No, pasa nada. Bueno. Tenían... No, igual lo han puesto ahora, supongo. Bueno, el inhibe, bien, 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 perfecto. Estima es trinda. En un momento. Es que si sale un buen trinda... No es eso. Bueno, bueno. Bueno, bueno tampoco es que sea. Pero bueno. No, digo bueno en plan que sabe cómo jugarlo. Oh, lástima. A eso me refiero. Mientras sepa jugarlo, ya... Es que, hombre, hay que pushear y tal en el momento. Claro. No hay más. Sí, sí, claro. Si sabe hacer eso, yo por mí nada. Y lo ha echado bien, así que mira. Ha roto el inhibe, ha roto todo. Me entero. Está bien. No ha hecho mal ahí, es real, pero es que... No ha hecho nada. Vale, que nos jodes. Fiora, 100%. Así me pillaré esto. Me arrastro y me pillaré. Me voy a pillaré esto. Para reducir la velocidad de la edad que decía. Al menos. ¿Qué más por costumbre? ¿Estará en el Nashor, lo dice? No, lo dice... Creo que lo dice. Hacernos Nashor y luego ir la voz. Yo creo que pueden estar. No, no, no. Lo hice por... Problemas, lo hagamos nosotros y luego ir la voz. O sea. No sé si tengo una música muy alta. Perdánme, chicos, si tengo una música muy alta. Es que no lo sé. Espero que no. Claro, cuando subas el video se la verá en plan la musicota copyright ahí en toda la cara. No, es sin copyright también. Bueno, va. Que si no estás todo bien. Si no, no le puedo sacar tonos, tío. Ya, es el partner. Me cago en la puta. Es el partner, tío. No, no, no lo sigas, no lo sigas, no lo sigas, no lo sigas. Hija de puta. Ahí está, jodida. Wow. Wow. No, 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 no sigas, no sigas, no sigas. El problema es fío, la pinta. No, 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 no. A ver, coño. Heroes, 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 hostia, heroes. Me ha ganado uno contra uno, ¿sabes? Bueno, el 3-1 se ha hecho uno. Vale, el real es manquísimo, tío. Guau, ahí la cagué yo, lo siento. No pensaba que la Sibir hiciera tanto daño, la verdad. Ahí está. ¡La torre, la torre! ¡Mierda, puta Sibir, tío! No, no, la Sibir es la que está haciendo el daño, eh. Sí, con la tontería. Me ha matado en un momento, tío. Más rápido que yo. La posiciona bien, pero es que justo... Tapia y Sibir, tío. No creo que perdamos, pero... No, no, no. No jodas. ¿Quién sí? Sale... Trim de raya. Y tú. Va, perfecto. Guau, me encanta Twitch cuando sale torre a 4-4. Ya ves. Con lo que dura tu cua-on, eh. Bueno, a ver, dura si va rápido. Mola mata el baile de Twitch. Ahí, en plan, con las manos. Guau, mira, mira cómo está esto, tío. Ahí ya está, ahí está. Hay que puxar el bot. Hay que puxar el bot. Bueno, sí, podemos. Yo iría a barón, eh, tío. Yo lo veo bastante viable. Vale, vamos a pillarnos esto. Ahí está. Se ha respawned al individual. ¡I'm too big! Ya, pero bueno, al menos si tomas el barón. Puedo volver a romper un momento así. No, 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 no. Pero sí, cuidado porque es que la barquilla era... Hostia. Ahí está. Nice. Maquiada ya, en plan. No, ya lo maquiada. Hay que puse con cuidadito. Tudo, tudo, tudo. Hay que ir al top ahora. Tudo, 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 tudo. Mira, grabasito, grabasito rico. Mira, encima es el de puxar. Perfecto. Sí. Vale, bueno, bueno. Bien, barón y dragón. A ver, podemos dejar que vaya el tío, tío. Vamos a vol, vamos a vol, vamos a vol. Sí. Lo que digo. Sabes que está por aquí. Sabes que está por aquí, al final. Yo guardeo esto. Vigila, vale, está muerto. Ya está. No, no, no sé. Eh, vale. Mira, mira, mira el top. Sí, bien, 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 bien. Ya la voy. Bien, están todos yendo todas a por trina. Bueno, no todos, pero no. Lo que mete la ARI, eh. Guau. Increíble. Entra un bicho o algo, tío, a mi habitación. Vamos a meterlo, tío. Será rico en proteínas, tío. Es enorme, tío. Qué asco. Eh, mira ARI. Se ha metido hasta la cocina. Vale, guau. Yo te lo he puesto ahora. No he llegado a ti. Mira, eh. Fíjate. Este no va a dar. A matarle, ¿no? Perfecto. No. Hija de puta. Vamos a terminar la partida ya. Terminamos, terminamos. Sí, sí, acabamos, acabamos. Vamos a... Chicos. Guis. Si os puse a este y ya está, no hacía ni falta romper Hostia, voy a conseguir Se va a meter a full Pues nos hace Sibi Y ves, todo por Intentar romper Y ahora me hago romper al torre Que está más dentro Y luego ya al irnos romper el inhibe en un momento Pero bueno, me va a ser Así es No, me tiraba a salir En tu vista La vista y todo gigante Creo que voy a venderme algo A ver La Yomo a lo mejor Me vendo la Yomo y me compro Algo con armadura O el revivir A ver como perdemos esto Si, el daño estaría bien Si vuelve el daño en sí lo haces tú En la niva así Si consiguen volver ¿Dónde coño está el revivir? No lo encuentro, tío Bueno, escribo OGA y Yo no te cego No, es real, no Joder, es real No, 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 no Si, no, si, no, si Ay, tío Puta, arraso, soy fan de esta verdad A ver En serio, vamos a perder eso Ya está, ya está No está mal Coño, vale No, no, no está mal Es el relativo Pero joder Ha muerto solo uno Ya está Mira, Trindal Mira, Trindal Va a hacer algo Va a hacer alguna vaina Bonita Una vaina de esta Esto que existe Bueno, a menos de esas usted Hay que mirar el Trindal Vamos a cogerlos ahora Wow Increíble, increíble Quita mucho, quita mucho Ay, qué pena Bien, intenté hacer el combo Pero se ha movido tanto ahí Hay más No, 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 no Que se ha muerto Machados básicos, tío Es que tiene un mazo de alcance En la cuba Mira, mira Bueno, a Trindal Uy No dio el corazón Bueno, al menos ya está rota la torre No, no, no Másate su jungla Si quieres Holy fact, tío Es que me hace los básicos Ahí está No Puta nazis, tío Incluso a mí me hace con dos básicos A ti ya Se lo voy a ir con la armadura La pida de la Andrea Es que este es real, tío Las cosas como son No es un 4 contra 5 Pero es un semi Cuatro contra cinco ¿Qué has comido? Te lo juro Me tiene más que se ha comido Todo Y luego Justo cuando escapó Fue una de Volvió Y se comió la cul De leasing Por eso murió Si no, se habría salvado Tiene mucho daño Tiene 400 de adera Y mucha velocidad de ataque También Mira, el dragón va a salir Dentro de aquí Sí, sí Hostias A ver, que les puedo hacer un backdoor Pero Preferiría no hacerlo No, lo mismo hago yo Además, se lo huelen Tío, siendo un Twitch Estás tú que no se lo huelen No es tan claro Como jugar con XP Y que lleve a casa No, dice Si estás tú Y no me intentes hacer Por ejemplo Vale, todo Vale, llega ahí Hasta luego, Lucas Qué asco de silencio Los cojones Y... Vamos ahí, vamos ahí Al menos no tiene No tiene zomias Y no tiene no sé qué Se han gastado algo más La última se nota a lo mejor Estoy seguro Ven, ven, ven Venid todos Vale, a ver Fije, llega a esto Sigue con esto Mira, hay un pin Que hay en cada entrada Hostias Un varón Y ya finiquitamos Ya ves Podemos hacer una trampa, eh No, no No, ni trampas Vamos allá Directo Si viene No, joder Ah, qué mal, tío Qué me pasa hoy, tío Qué me está pasando, luego Ya que justo se ha alejado Eh, espérate que no está Gamplen, tío Cuidado Vale, voy a tirar un buen aquí Vale, me han gastado el corazón Voy a quitar Bueno Para flipar Ya está Uff Te he puesto ahí todo Pero es que Qué asco de Fiora, tío Qué asco de Fiora, tío Qué asco de Fiora Estamos acabando No te preocupes Vale, bien Pues nada Lo hago por el tiempo Le jodí el TP Jolete Y yo les jodí el vaqueo a los otros dos Vale, vale Puta madre Puta vida Pues nada, tío Hostia, partidaza, partidaza Esta es tú que no la subo Así que nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Please Like Déjame en el caje de comentaros Qué os ha parecido Y ya sabéis que en la descripción Os dejo el canal de mi colega, ¿vale? Así que nada, chicos Hasta luego Hasta luego, chicos Gracias